Acabamos de cambiar mi poncho ecuatoriano por el poncho peruano Y ese destino de ir solamente al Cusco por Machu Picchu Créanme que es un completo, completo error Esto tiene cuatro veces más sal que el agua de mar Uff, Dios mío, qué locura es ¿Qué es esto? Seis de la mañana Y hoy nos vamos al Cusco ¡Qué loco! Aquí me encontré con un champion peruano Lo estaba viendo y yo dije, bueno, creo que es más Esto es para conseguir Es depende la posición, qué interesante Este es el champ en Perú Acabamos de cambiar mi poncho ecuatoriano por el poncho peruano Que también tiene sus significados Y con un chullo Uff, yo de aquí ya colorcito latino ya peruano ya soy E incluso todo esto me parece súper interesante Porque el chullo con esta cosita que se tiene aquí Tiene un significado En el caso tú seas soltero, casado, divorciado Como soy actualmente soltero Tengo que ponerla para un lado Ahí sí, las chicas peruanas van a estar atentes A que yo salga de la jaula Para empezar esta experiencia Vinimos a un lugar que se llama Chinchero Donde hay una comunidad de mujeres Que hacen un turismo comunitario Como para explicarte toda la esencia De lo que representa la vestimenta peruana En esta parte del Perú Estamos a 45 minutos de la ciudad de Cusco Y lo único que ustedes van a ver acá Es arte Chinchero, plaza, pata, pipas, nita y panca, monta Vean esta maravilla Vean esta maravilla Están haciendo los telares a mano Exactamente igual como se ve en la tela Pero es impresionante como todo tiene su significado Esto no es porque simplemente se lo han inventado Sino es prácticamente todo representativo Bienvenidos a Perú Vean toda esta locura Es impresionante la cantidad de artesanías Que tiene mi querida Latinoamérica Hasta la música le hace algo bien, bien, bien autóctono Y sorprendentemente todos los telares se parecen mucho Porque hay ponchos, hay sacos, hay artesanías Hay quenas Nos estamos dirigiendo a un lugar que se llama Las Salineras de Maras Donde me imagino que muchos de ustedes han de haber visto esa foto icónica Donde se ve un valle de sal impresionante Es algo que como les dije muchas personas no conocen Que muchas personas no tienen en cuenta Porque solamente van y se dirigen hacia Machu Picchu El lugar más comercial de Perú Pero esta clase de experiencias Donde van a conocer la esencia pura de Perú Todo eso es sal Pero esa sal no la puedes consumir El agua tiene que hacer su trabajo ahí Dios mío Qué locura es ¿Qué es esto? Vean esa maravilla Qué impresionante, qué agradable, qué inspirador Realmente esto me parece impresionante Todo esto es sal Es pura sal Creo que Perú se debe sentir demasiado orgulloso de este espectáculo Porque a la final esto es único en el mundo No tienen que envidiar a nadie Porque sí, esto mi champa Es 100% peruano Esto me hace pensar Qué bendecidos somos los seres humanos Y especialmente los peruanos al tener esta maravilla Porque a la final si ustedes se ponen a pensar Dentro de todo esto no está ni cerca el mar Entonces es una fuente natural de sal Antiguamente los incas lo utilizaban como conquista Y someter hacia los rivales Y sorprendentemente la palabra salario Tiene de la sal Por el imperio, el sometimiento del imperio inca Normalmente en Latinoamérica se tienen muchísimas fuentes de agua De manantiales de agua dulce Pero aquí pasa algo completamente distinto El manantial que ustedes ven ahí abajo Es de agua salada Estamos alrededor de muchísimas montañas Que ustedes pensarían que solamente hay agua dulce Pues no, no mi champa Por eso digo que somos tan bendecidos Que de una montaña vecina Tenemos agua salada Estos salares en cuestión de calidad de sal O cantidad de sal con respecto al mar Es de 4 a 1 Es decir, esto tiene 4 veces más sal que el agua de mar Me parece impresionante que dentro de alrededor De tantas montañas que haya Capazón manantiales de agua dulce Este es uno de los pocos lugares en el mundo Que tiene manantial de agua salada Gracias a eso se crea esta sal En diferentes capas, diferentes colores Para el consumo a nivel mundial Uff Si tienes que contratar algún transporte No es que hay transporte público directamente hasta acá El costo de entrada está a 10 soles Unos 3 dólares Y donde toda esta locura que solamente hemos visto en fotos Vamos a ver en presencial Champions Llegamos a Cusco Y realmente estoy súper emocionado por estar acá Porque es la capital del Imperio Inca 3,400 metros sobre el nivel del mar Y créanme que lo que he aprendido Y lo que me han dicho los peruanos Desde el inicio ha sido una locura Y obviamente no podía faltar Mi pana Raimito Viajar a Cusco y pensar solamente en Machu Picchu Créanme mi champion que es un completo error Ahorita nosotros nos encontramos en Moray Está como a una hora y media de la ciudad de Cusco Es muchísimo mejor que tú Desde el Cusco Vayas a los diferentes pueblos que están cerca Así que si tú vas a planear un viaje hacia Machu Picchu Pues ten muy en cuenta todo lo que yo te voy a recomendar En estos días Pero lo mágico de todo esto Es lo que ustedes van a ver acá Estar acá es realmente impresionante Porque hay mucha gente que comete los errores De viajar miles de kilómetros hacia Egipto Como para aprender de la tecnología O para admirar Pero no Algo tan cercano como Perú Tiene maravillas que ustedes pueden aprender De la cultura Inca Que tenían prácticamente aún más avanzada tecnología De lo que en su tiempo los egipcios tenían Si ustedes se fijan en plena quebrada Hay una perfección completa de circunferencias El gran aporte de los incas hacia la humanidad Es la papa Y lo que ustedes ven ahí No es como que un centro cultural Que se inventaron los incas Para que ellos se sentaran y escuchen al líder Lo que ustedes ven ahí Es un laboratorio agrícola Como está construido en una quebrada La misma papa estaba sembrada En una baja altura En una mediana altura En gran altura Y a partir de eso empezaron a nacer Muchas especies de papa Que actualmente se tiene el registro De que hay más de 3 mil variedades de papa ¡Es una locura! No sé si ustedes están conscientes De lo que representa la papa Para los latinoamericanos Pero uff Sí que importa Tú haciendo salchipap Habiendo más de 3 mil variedades Y te enfocas solamente en eso En la parte de allá Hay una casa Que realmente es un restaurante Y el dueño de ese restaurante Es el ganador de los 50 best Como el mejor restaurante del mundo Que se llama Central Que se encuentra en Lima Que a la final Me imagino que es la misma comida Pero está en un lugar Que se aprovecha de historia Que se conoce mucho más la producción Y muy probablemente Los productos que hayan nacido acá Consumen allá Me dijeron que cuesta como 300 dólares O 200 dólares un almuerzo Y por el momento Paso Es imposible No enamorarse de Perú Esto es muy similar Para lo que nosotros vemos En Ecuador Pero créanme Aquí es totalmente distinto Se siente un ambiente distinto Porque como que La alegría y el arte peruano Es único a su estilo Qué interesante que ha estado este pueblito Tranquilamente tienen callejones Largos y largos Que no sé si se alcanza a notar Pero es un metro de distancia Porque está acá Y al paso Está acá otra piedra Al ser este el pueblo El último como autóctono Que sea inca, inca Uff Tiene una majestuosidad Aquí en el alma Mi champ Que a pesar de que va a oscurecer Aún así uno lo disfruta Wow Esto era lo que yo quería vivir de Perú Desde el primer día Ahorita sí ya me siento más Como que en ambiente Estos callejones Obviamente le dan ese toquecito Único que uno busca Porque aquí hay uno Y aquí hay otro Y en la parte de acá Hay una parte central Que yo solamente espero Encontrar un café Y tomarme Porque sí está haciendo frío Son tres Ah no Son dos mil setecientos metros A los niveles del mar Pero aún así hace frío Acabamos de llegar a un pueblito Que se llama Ollantaytambo Que prácticamente Este es nuestro último recorrido Por el día de hoy Que conserva las raíces incas Entonces más que todo Por la arquitectura Postmoderna Y que hay bastante extranjero Y que también es cultural Realmente es hermoso Pero esto era lo que yo quería visitar Uff Para ser el segundo día Mi champ Feliz estoy Lo que más me emociona De este lugar Es que por fin estoy Como que respirando Otros aires Donde normalmente Quería respirar a Perú Y esto aquí Si se respira Al cien Incluso Vean ese cielo O sea La cámara No capta Totalmente Lo que yo quiero transmitir Pero es morado Por cierto Recomendación Si ustedes van a venir acá Pueden venir directo Desde Cusco Pero La idea es justamente Lo que hicimos hoy Distintos pueblitos Distintas perspectivas Distintas experiencias Y que todavía Por fin Nos falta buscar El lugar donde vamos a dormir Que me han recomendado algunos Pero esa es la idea A lo que toque Té gratis De coca Para entrar en ambiente Pero vean Esta locura De hotel Para que Pero Perú si que Perú si que sabe Perú si que sabe Y eso que solamente Este es del odio De hotel Que simplemente También puede ver Entre Cusco De hotel Que se puede ver Dice De hotel Y eso que se puede ver Bien,